Música Hola, muy buenas, este es En la Cocina de Manuel Barrao Estamos todavía en otoño, ya llegando el invierno y estamos ahora en temporada de granada Ya sabéis que la granada es esa fruta que viene con estos pequeños trocitos que va en una maderita, que es un poquito entre dulce y amarga, un poquito ácida y que la verdad que es una fruta que tiene muchísimas vitaminas C, muchos nutrientes y que es muy buena que un poco la consumamos, sobre todo ahora que está en temporada Y vamos a hacer muy sencillita, vamos a hacer en este caso una berenjena que ya le he cortado las rodajas y la he sazonado para que vaya penetrando la sal y así a la hora de cocinarse la plancha se nos haga más fácil Es importante dejarla 5 o 10 minutitos con sal para que repose, incluso si son 15 tampoco pasa nada Yo he cogido para una racioncita, así un poquito a ojo Y lo que vamos a hacer es la berenjena a la plancha con una salsita de yogur y un poquito de granada Entonces la salsa es muy sencillito, vamos a coger yogur, yogur natural, si tenéis de cabra, tenéis de vaca, el que más os guste Un poco de limón, un poquito de perejil picado y ajo picado Sal, pimienta, un poquito de sal, un poquito de aceite del bajo dragón por supuesto y pimienta negra Sencillito, ya he puesto aquí un poquito de aceite para que no se nos quemara la sartén Le vamos a echar un poquito más e iremos marcando aquí las berenjenas Vamos a dejar que coja un poquito de marcha Y esto lo tenemos, ¿lo veis? No sé si lo veréis bien acercando Como empieza a soltar el agua por arriba Empieza el agua, va penetrando la sal y sale Eso hará que no esté con tanto exceso de agua y se nos cocine mejor en la sartén Un pequeño truco, ¿no? 10-15 minutitos con la sal y luego ya la cocinamos Y mientras se nos va calentando y la vamos marcando, pues vamos preparando la salsita En este caso un bol que os venga bien Cogeremos el yogur Voy a hacer, en este caso me va a sobrar salsa, pero bueno Luego alguno se alegrará por la noche Esta salsa parece que no, pero está muy rica, está con pan solo Ni siquiera nadie te acompaña nada a veces Vamos a dejar esto por aquí Sencillito, remontamos un poquito el yogur Hay quien le añade una gotita de nata Si no os gusta que sea muy... O incluso utiliza yogur griego, que es un poco más cremoso Yo particularmente me gusta más la acidez del yogur normal Pero eso ya lo dejamos al gusto de cada uno Ahora sencillito, le añadiremos un poquito de zumo de limón Ni siquiera todo Para darle un puntito todavía más fresquito En este caso me ha tocado un poquito seco Vamos a echarle un poquito más Que este ya se está haciendo viejo, aunque sea unas gotitas más Pimienta negra molida Un poquito Un buen chorrito de aceite de oliva del Bajo Aragón también Le incorporaremos el perejil picado Dejaremos un poquito para decorar luego en el plato Y picaremos el ajo En este caso no se nos queme el aceite Hay que ir vigilando El ajo ya sabéis, simplemente lo chafamos Y lo picamos Igual es mucho para la salsa que vamos a hacer Yo creo que con medio diente Iremos bien, para que no predomine el ajo demasiado Depende un poquito de lo que os guste También que os gusta Podéis poner un poquito más Hay quien le gusta meterle un toquecito de tabasco Que pique un poquito esta salsa Eso ya a vuestro gusto Hay quien lo machaca en el mortero Como si fuera a hacerle un alioli Luego lo va mezclando con el yogur Ahí ya tenéis mil opciones Y hay quien coger la batidora, la tourmix Por así decirlo Y lo tritura todo Eso os lo dejo a vuestra elección Entonces incorporamos el ajito picado Y ya tendríamos prácticamente Lo que sería la salsa hecha Luego decoraremos la parte final con la granada Entonces esto simplemente lo vamos a remover todo Para que se integren todos los sabores La dejaremos reposar un poquito Lo ideal sería dejarla unas horitas antes en la nevera Y dos, tres horitas Y así coge bien el sabor Pero en este caso ya sabéis Que no podemos estar tres horas aquí haciéndose esperar Dejamos la salsita preparada Y esto lo tendremos ya La sartén bastante caliente Nos iremos igual Me he pasado aceite un poquito Vamos casi más a freírlas que a hacerlas a la plancha Pero bueno, nos quedarán muy bien igualmente Si os fijáis salta un poquito el aceite Por el agua que ha soltado la berenjena Vamos a secar el plato Que así la escurriremos aquí un poquito del aceite también Y os voy a retirar así cuando emplatemos Se verá todo un poquito más limpio Os retiro alguna cosita del medio Esto me lo dejo por aquí por el perejil O ya lo cogemos de aquí Y dejaremos que vaya cocinándose bien por los dos lados Que se dure un poquito Pues es un sabor muy característico La berenjena, ese toque amargo que tiene cuando se dora Es muy peculiar de ella Más o menos unos dos minutitos por cada cara Prácticamente la tendríamos cocinada Ya empieza a coger color Pero le faltaría un poquito Vamos a aguantar las otras un poquito más Vamos a ir dando la vuelta Lo veis que ya va cogiendo un tono un poquito más doradito Pues eso, unos dos minutitos Ya sabéis que la berenjena ahora no es temporada Empieza a acabar la temporada Lo ideal son las medianas Y las que son muy pequeñas y las que son muy grandes Las que son muy grandes contienen muchas semillas Por lo cual el sabor es un poquito más amargo Y las que son muy pequeñas tienen mucha piel Y mucho culo y poca carne Entonces siempre lo ideal es elegir las medianas Si tienen una forma un poquito homogénea Que sea una forma bonita siempre mejor Tenéis ralladas, tenéis blancas, tenéis moradas Y muchas más variedades de berenjenas Lo que son nutritivamente son todas iguales Luego ya los que os guste más visualmente De cara un poco al corte Que se vea las rayitas o se vea negra Ya es cosa de cada uno Entonces las seguiremos cocinando Que se cocine bien Que no se quede cruda Porque si es cruda es muy desagradable de comer Es una como muy harinosa Entonces nos interesa que realmente se nos cocine Entonces la vamos marcando con cuidadico La chiquitina se nos ha hecho más rápido Normal también Pero a estas parece que les cuesta un poquito más Si os fijáis ha chupado todo el aceite La berenjena Muy curioso todo el exceso de aceite que había Pero cuando la pongamos en el plato Y se relaje nos la volverá a soltar Entonces es importante Que tengamos ese paso de prudencia Porque si emplatamos directamente En el plato principal Nos soltará toda la grasa Y se nos quedará un emplatado muy feo Entonces siempre es prudente Pasarlo primero a un plato Y de ese plato ya emplatamos Para que nos quede un poco más estético Luego el resultado final Claro, ya casi casi las tenemos Ya se empiezan a notar tiernas Al pincharlas Un poquitín más Que tienen un color un poquito más apetecible Y enseguida Os quito para que veáis un poquito mejor Enseguida las pasamos al plato Y a emplatar A veros que colorcito van cogiendo Y mientras se nos cocinan Estas dos Son un poquito más grandes Vamos a montar Se nos ha desmontado un trocitín aquí Estas chiquitinas ya las tenemos Las vamos dejando En el otro plato Para que se relajen Que digo yo Y nos vayan soltando el aceite Y mientras terminamos estas Un segundito más Y lo tenemos ya para emplatar todo También las podéis hacer rebozadas Si os gustan rebozadas Pasadas por harina y huevo y fritas Empanadas También están muy buenas Si que las cortaría un poquito más gordas Si las vais a rebozar A mi me gustan que estén más cremositas por dentro Pero eso ya al gusto de cada uno Una vez tenemos las benenjenas Voy a coger el trocito Para que no se nos quede feo Apagamos la sartén Dejamos aquí Que suelten un poquito el exceso de aceite En el mismo plato Y nos dedicamos a emplatar En este caso He cogido un platito negro Que nos destacará muy bien El rosa y el blanco de la salsa Y sencillito Pues vamos a empezar A ver que os parece así Empezamos por ejemplo De grande a pequeña Hacemos como No sé si os acordáis De los hermanos Dalton De Lucky Luke Que se ponían en orden de tamaño Pues algo parecido Las vamos poniendo De grande a pequeña Formando una filita En este caso Es una ración más bien justita No se consideraría un plato contundente Pero bueno Que os gusta Podéis llenar todo el plato Al completo Sin ningún miedo Y también os puede quedar de maravilla Esto es para que visualmente Lo veáis un poquito mejor En el emplatado Una vez tenemos la berenjena Unas escamitas de sal Eso me gusta A ver que tengo yo por aquí alguna Que siempre me gusta Darle ese toquecito Que nos la encontremos un pelín La dejo por aquí Tenemos la salsita de yogur Con perejil Ajo Un poquito de zumo de limón Sal y pimienta Aprovecharemos Que tenemos el colorcito negro del plato Que nos viene muy bien Le dejamos por ejemplo así Un toquecito de pimienta negra Para darle un poquito más de alegría Que se nos asustó ahora Poquita Tampoco Demasiado Y para terminar Pues La protagonista Un poquito en este caso Que sería la granada Y ya que estamos Pues le voy a poner un poquito El perejil Que hemos dicho Si tenemos el perejil Algo me falta por aquí Y un poquito de perejil picado Y este sería un plato Otoñal En este caso Estamos acabando la temporada De la berenjena Y empezando un poco La de la granada Y simplemente pues ya sabéis Animaros a cocinar Comida un poquito sana Ligera Realmente rápida de hacer Ya lo veis Que no tiene mucho misterio Y nada Animaros a cocinar Y para cualquier duda Ya sabéis que en la comarca Podéis también mandar vuestras dudas Y si podemos Os las resolvemos Nos vemos la semana que viene Hasta luego